A continuación pasamos a ver la posición básica en badminton. Es una posición necesaria para poder llegar a cualquier punto de la pista durante el punto. Es una posición en la que nos encontramos en el centro de la pista, en la que tenemos que estar ligeramente flexionados y hacia delante, con la raqueta por delante, los brazos despegados del cuerpo y en continuo movimiento para poder efectuar los desplazamientos de forma rápida cuando el adversario nos devuelva al volante. A continuación vemos la posición de espera, la posición básica en la que el jugador se encuentra con las piernas flexionadas apoyando el peso del cuerpo sobre los dos metatarsos, con el tronco ligeramente inclinado hacia delante, la empuñadura relajada y los brazos ligeramente separados del tronco.